Otra vez desperté y me envía sin saber que eres todo lo que quiero colombiar Voy a estar en tu voz y en tu forma de pensar, no importa si un día te puedo trocar Sabes cuánto tiempo voy siguiéndote a andar, ya llega el momento que voy a disparar Seguir junto a ti, pasaré, buscar un sol por esta luz, mirando desde la pared Cuando no ves tu canción, no ha dejado de sonar, esparcado el ritmo de mi corazón Una vez, esta vez, cuando vayas a salir, ¿por qué yo te puedo ver? Sabes cuánto tiempo voy siguiéndote a andar, ya llega el momento que voy a disparar Esplanándome, no ha dejado de sonar, no ha dejado de sonar, ya llega el momento que voy a disparar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!